Dicha entidad tenía a cargo la mantención de las macetas ornamentales con especies florales instaladas en postes de diferentes avenidas de la comuna iquiqueña. Esto se produce a raíz de una serie de irregularidades cometidas por dichas empresas y que están claramente establecidas en el contrato que firmaron con el municipio de Iquique el pasado 25 de junio de 2012, entre doña Mirta Dubost, en su calidad de alcaldesa en la época, y Garmini Uriarte Ortiz, representante legal de la citada entidad. De acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica Municipal, a los alcaldes les corresponde cumplir con el siguiente trabajo comprometido, con todas aquellas empresas que desarrollan actividades comunales en diferentes aspectos. En este caso, el contrato con Espacio y Jardín establece con claridad meridiana que debía mantener las macetas con flores frescas, en buen estado, lo que no ocurrió en variadas oportunidades. Fue así, los días 10 y 11 de junio del presente año, el inspector técnico del servicio comprobó que la presentación de varias macetas adolecían de lo contratado por el municipio, según la cláusula número 6 de las especificaciones técnicas, operativas y calidad, y que forma parte del contrato. Esta señala textualmente, comillas, Las macetas y los elementos de sujeción deberán estar permanentemente en perfecto estado de conservación y presentación, con sus floraciones completas y compactas. En las macetas colgantes, la elección de las especies florales, se deberán favorecer las que derraman sus brotes y caen hacia los costados. Las macetas deberán colocarse solamente cuando las plantas ya han adquirido un desarrollo mínimo para conseguir el efecto deseado. Cierra de comillas. Este incumplimiento del contrato se produce nuevamente cuando es detectada por una visita inspectiva efectuada el 4 de septiembre del presente año y una y tercera irregularidad ocurrida el 21 de octubre. Esto motiva que se ponga a término anticipado al contrato, de acuerdo a lo establecido en los números 2, 3, 4 y 5 de los considerando, al tenor de lo establecido en la cláusula 13 del contrato de concesión. Este precisa textualmente. De reiterarse una multa en más de dos ocasiones, la ilustre Municipalidad de Iquique quedará en libertad de poner término al contrato y hacer efectiva la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato. Es importante que la comunidad conozca que la anterior Administración Municipal firmó contrato con la empresa Espacio y Jardín Limitada por la instalación y mantención de mil masitas por un monto mensual de 24.040.593 pesos, el que se prolongaría por un total de cinco años.